¿Te gustaría tener una aplicación con la cual puedas entrar a Facebook sin sacrificar mucho espacio en tu terminal? Si tu respuesta es afirmativa, continúa viendo este video. Vamos con el logo y comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video te voy a mostrar esta aplicación. Te pongo a tu alcance en la descripción del video. Y aquí en la pantalla con la cual vamos a poder acceder a Facebook con esta aplicación. Lo único que hay que hacer es descargarla e instalarla. Una vez que la hayas instalado, pues validar nuestros datos de usuario y contraseña en esta red social. Una vez que ya lo hayas hecho, pues tendremos acceso a todas las pestañas. Podremos acceder al chat que viene incorporado, con el cual no necesitaremos instalar el Facebook Messenger como lo es habitual. Con la aplicación oficial de Facebook y aparte instalar Facebook Messenger para poder chatear. Aquí esto lo podrás hacer, todo esto en una aplicación que no pesa más allá de los 4 megas. Y como puedes ver, aquí aparece pues ya todo el contenido de tus contactos, de tus amigos, los lugares a los que estás suscrito, páginas, grupos, todo como si estuvieras en la aplicación oficial. Podrás igual comentar, compartir, dar un me gusta, utilizar los emoticones, como en la aplicación oficial. Todo es transparente y con esta aplicación que no ocupa, como te digo, más allá de los 4 megas de tu espacio. Si tienes un terminal de pocos recursos, esta aplicación es para ti. Y aquí te muestro como estoy descargando una imagen. Cuando le damos un toque para descargar una imagen nos va a aparecer estas tres opciones, ya sea el descargar, comentar o bien compartir. Aquí ya la estoy descargando, es muy fácil hacerlo, simplemente le damos un toque en esa botoncito. Y bueno, aquí encontramos un video que también lo podemos descargar, algo que no puedes hacer en la aplicación oficial. Aquí estoy descargando este video para todos aquellos que les gusta guardar videos, descargarlos para poderlos compartir con sus amigos. Eso lo podrán hacer con esta aplicación. Como te comento, esta aplicación la pongo en la descripción del video. Y mientras descargamos este video, podremos seguir viendo nuestra red social, enterrarnos de las noticias o los comentarios de nuestros amigos. Una vez que ya descargaste este video, bueno, te va a preguntar con qué aplicación la va a abrir. Aquí te estoy mostrando el video que acabo de descargar directamente de Facebook. Sin utilizar una herramienta adicional, todo está dentro de esta misma aplicación. Tú lo puedes hacer, incluso lo puedes compartir con tus amigos a través del chat, de los mensajes. Y también tienes acceso a las notificaciones, tal como en la aplicación oficial. Si le damos un toque en las líneas que aparecen en la esquina superior izquierda, tendremos acceso a todas estas opciones. Y lo más importante es que nos ajustes, donde podremos activar un bloqueo simple. Esto por si prestas tu celular y no quieres que vean tu Facebook para que no hagan mal uso de... Que pongan algún mensaje con tu nombre, pues lo puedes bloquear. Aquí, pues simplemente estoy poniendo un bloqueo simple. Podemos activar o desactivar las ubicaciones por si quieres validar esto. También tenemos la facilidad de limpiar el caché para no acumular tanto archivo temporal en nuestra terminal. Y no se sature. Otra de las cosas es abrir los enlaces a través de esta aplicación o bien con Opera Mini. Si es que lo tenemos instalado. Algo que también cabe resaltar, pues son los estilos que tiene aquí. Que es material claro, oscuro o AMOLED para pantallas que son de este tipo. Y podremos también cambiar el color o el tema de la aplicación. En este caso lo tengo en verde tipo WhatsApp, como puedes ver. Aquí lo estoy poniendo en rojo tipo Bubble Plus. Y si nos regresamos otra vez a ajustes, podremos cambiarlo a otro color. Por ejemplo, si eres mujer, podremos cambiarlo a un color así como lila. De acuerdo pues a tus gustos. Aquí lo voy a cambiar nuevamente. Vamos a ponerle este color de lindo lila, como le llaman ahí. Y este es el aspecto que va a tener nuestra aplicación. Y mirando más en los ajustes, podremos también, aparte de cambiarlos, que son los temas y los estilos, podremos activar el tema nocturno. Esto por si vas de noche en algún lugar o estás a punto de dormir. Y no te lastime los colores, los blancos. Puedes activar ese tipo de modo nocturno. Así como podemos desactivar, bueno en este caso no puede desactivar la pantalla de bienvenida. Pero también podemos ocultar ciertos botones, como el editor de estado. Y podremos también hacer algunos ajustes hacia que nos desactive las imágenes. Esto para que el ancho de datos sea menor. Va a cargar más texto y ninguna imagen. Y bueno, ya hasta el final, pues podremos calificar la aplicación, si nos gustó o no. Y este es el aspecto que tendría nuestra aplicación con el modo nocturno. Así es como se vería, en el modo noche, como le llaman. Cambia drásticamente nuestra aplicación. Si te gusta este video, regálame un super like para continuar haciendo más videos como este. Si te gustó mi video, dale manita arriba, compártelo, difúndelo entre tus amigos. Únanse a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, sugerencia de algún tutorial, quieres que haga un tutorial para otro equipo, con gusto me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla. Espero que tengas un buen día, buena tarde o buena noche, según sea el caso. Y nos vemos hasta el próximo video.